Buenas noches. Mi nombre es Jorge Cayó y esta es Actualidad Ambiental Televisión. Hoy día es un día muy importante porque seguimos en este proceso ante la Corte Internacional de Justicia y por eso queremos hablar sobre el mar peruano. Vamos a referirnos un poco al litigio con Chile, a la Convención del Mar y después analizaremos en la segunda parte la política pesquera, cómo está el Perú en su ordenamiento pesquero y qué está pasando con el tema de la anchoveta, que es uno de los temas que preocupa ahora a toda la industria y a las autoridades. En verdad, toda esta discusión sobre el derecho del mar, que a propósito del litigio con la Corte Internacional de Justicia es una oportunidad para que todos los peruanos conozcamos más sobre este importante tratado internacional, porque la Convención es un tratado, que de alguna manera ha definido el nuevo derecho ambiental desde su entrada en vigencia. La Convención del Mar se aprobó, la Convención del Mar es la Convención del Mar, se aprobó en 1982, pero entró en vigencia creo que 12 años después, en 1994. Esta noche nuestro invitado especial es el contramediante retirado Jorge Bruset. Bruset, amigo y experto en asuntos marítimos y relaciones internacionales, tiene una trayectoria reconocida por todos en el liderazgo de los asuntos vinculados al mar, ha sido presidente de IMARPE, también es miembro del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y además un buen amigo que agradezco que estés acá Jorge para meternos a cambiar ideas sobre qué está pasando y sobre todo qué cosa es lo que se viene desde mañana. Quizá vale la pena decir, por coincidencia, que hoy 10 de diciembre del año 2012 son justo 30 años después de la aprobación de la Convención del Mar. O sea que justo hoy día se cumplen 30 años de este importante instrumento jurídico del cual el Perú, como sabemos todos, no es parte. Es todo un tema que también quisiera conversar un poco contigo en el sentido de ver qué opciones y qué fuerzas o ideas existen respecto a si se suscribe o no se suscribe la Convención del Mar. Mañana, y aquí voy terminando, a las 4 de la mañana, el Perú comenzará a responder la pregunta que ha presentado, ha formulado el juez marroquí Mohamed Benuna una pregunta para Chile y para Perú que la voy a leer, la voy a leer, anuncio antes de leerla que los que están en el Twitter nos pueden seguir a través del Twitter de Actualidad Ambiental y del hashtag MarPeruano. La pregunta que nos ha dejado y que mañana comenzamos y con esto sería la primera pregunta que te hago a ti también, Jorge, es la siguiente. El juez marroquí de la Corte Internacional de Justicia ha formulado lo siguiente. ¿Consideran ustedes, en tanto signatarios de la Declaración de Santiago de 1952, que podían, en esa fecha, conforme al derecho internacional general, proclamar y delimitar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia de 200 millas marinas desde las referidas costas? Una pregunta que la prensa ha interpretado tanto en Chile como en Perú de manera distinta, pero que ahora y mañana vamos a enterarnos más o menos cuál es la propuesta de Perú y más adelante, los siguientes días, la de Chile. ¿Cómo ves la situación, Jorge? Bienvenido al programa. Tocayo, un honor y un placer acompañarte esta noche para tratar un tema de actualidad y además también viendo los aspectos ambientales que, como bien has dicho, se norman a través de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tiene dos capítulos interesantes sobre este particular, uno relacionado directamente con la protección del medio ambiente marino, comprometiendo a los estados a un seguimiento y a la responsabilidad de cautelar la contaminación marina que pueda surgir por una serie de fuentes que seguramente las vamos a comentar. Y también todo un capítulo relacionado con la investigación científica. Yendo al tema directo y a la pregunta del juez Marroquí, pues me parece que es una pregunta sumamente inteligente porque vemos que hay dos posiciones encontradas. Estamos hablando del mismo documento, la declaración de Santiago de 1952, sin embargo, el Perú tiene una lectura y Chile tiene una total lectura diferente de compromisos que van más allá de la letra y que más bien los trata de unir. Por eso es que ya le ha llamado un tratado multipropósito. Ya no es un tratado vinculado a los recursos naturales sino tiene múltiples propósitos para Chile. ¿La declaración llega a ser un tratado de acuerdo a la ley de los... Bueno, conversaba justamente con un gran amigo, Fabián Novat, que como tú sabes es toda una autoridad en el derecho internacional. Y yo también tengo la misma percepción. Si uno va a la Convención de Viena, no le interesa el nombre, puede ser declaración, acuerdo, intercambio de notas. Inclusive, se considera tratados y comprometen a los Estados las declaraciones de los representantes, digamos, las máximas autoridades, que en nuestro caso sería el presidente y el ministro de las Relaciones Exteriores. Hay un caso en el derecho internacional sobre dos países en los que las declaraciones del presidente de la República comprometió al Estado. Y entonces, bajo ese punto de vista, puede considerarse un tratado, pero todo tratado es como un contrato. Y tiene una finalidad. Pero volvamos al juez marroquí. Sobre todo a la pregunta. A la pregunta... Es una oportunidad para que Perú defina un poco el contexto histórico y por qué se firmó la declaración de... Efectivamente. Yo creo que es una pregunta sabia porque justamente la Corte ha recibido una serie de información defendiendo la posición de cada cual. Y aquí debe partirse por definir si en la época que se firmó, en los términos que se acordaron, es decir, el objeto del tratado, pues ambos países, incluyendo el Ecuador, porque fue un instrumento multilateral, podían declarar una zona marítima cuando el derecho internacional no reconocía estos espacios. Y más aún, llegar al extremo de delimitarla con fronteras marítimas. Porque yo vengo sosteniendo que en el año 54 y de acuerdo al nuevo derecho del mar, se recoge tanto en los artículos que corresponden a los espacios, los estados pueden firmar acuerdos de carácter transitorio y práctico. Y entonces, el acuerdo del 54 para orientar a las pequeñas embarcaciones pesqueras con escasos recursos de náutica, fue eso. Mi gran amigo ya desaparecido, Luis Marchand, comentaba y él lo asemejaba a un modus vivendis, que es algo que desarrolla la diplomacia, y que hoy en día se conoce también como derecho positivo en la Convención sobre el Derecho del Mar, facultando a los estados llegar a acuerdos prácticos de esta naturaleza, pero que dice claramente no prejuzgarán la definición o la delimitación definitiva que tendrá carácter permanente. Entonces, para el Perú es una brillante oportunidad de consolidar sus ideas y realmente no entiendo Chile como lo está viendo, digamos, también favorable para ellos en el sentido de que Perú le está exigiendo, demuestre usted la carga pesada de que esto es un tratado en el que se fijaron las fronteras marítimas. Entonces, será nuestra oportunidad también y veremos mañana cómo es que nuestra delegación, que además nos ha hecho sentir orgullosos con la firmeza de sus presentaciones y la claridad con que ha puesto sobre la mesa y tipificando qué cosa es lo que realmente se ha comprometido el Perú desde esa época. Si uno revisa la Convención del Mar, veremos que el tema de la protección y conservación de los recursos marinos es una parte importante, como señalabas hace un momento. Y esto me lleva a pensar y a preguntarnos, y creo que no se ha dicho mucho en la opinión pública peruana, el valor ambiental y económico de esos 38.000 metros o kilómetros cuadrados que Perú pide como primer pedido, además del triángulo externo después del cual podemos hablar. Pero existe, ¿tenemos información sobre el valor ambiental y económico que tiene esta zona? Pareciera que sí. Desde el punto de vista oceanográfico, quizás el señor Sueiras que viene después, Sueiro, ¿no? Sueiro. Juan Carlos Sueiro. Juan Carlos que viene después tenga una mayor información porque él es un especialista más en el tema pesquero. Pero desde el punto de vista oceanográfico, la corriente peruana o corriente de Humboldt corre de sur a norte. Y en esta área específica tenemos lo que se ha denominado el codo peruano-chileno. Y entonces la corriente choca con el litoral peruano que tiene una inclinación del sur-sureste y después quiebra hacia dirección norte-sur. Choca y la plataforma continental en esa área es muy angosta. Unas pocas millas tienes grandes profundidades. Entonces la corriente choca y crea una especie de remolino en esa zona donde hay una surgencia de sales y minerales que están propias en el fondo y en la plataforma y hay una alta productividad. Ahí... Ahí vamos a volver sobre ese tema después de esta pausa. Un segundo. Perfecto. ¡Gracias! 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 Estabas contándonos un poco cómo funcionaba... El aspecto oceanográfico respecto al codo peruano chileno y te decía pues que hay una surgencia se frena la corriente y hay una alta productividad primaria hablando en términos generales de planto y esto a su vez hace que el eslabón siguiente que es la anchoveta se alimenta y también se reproduce en masas y biomasas importantes. Esto genera la segunda unidad poblacional en el Perú. La primera viene desde la zona de Paita hasta San Juan de Marcona que es donde tenemos las pesquerías más importantes y la segunda unidad poblacional nace un poco al sur de San Juan de Marcona y va a la parte norte de Chile. La anchoveta en la cadena trófica vienen muchas especies altamente vibratorias desde el altamar como los túnidos como la pota como el jurel y la caballa que son las especies más importantes no todas al mismo tiempo pero si por periodos el perico cuando entra el verano y las temperaturas suben un poco y hoy en día hay una especie curiosa es el pez volador cuya huevera ha resultado un caviar extraordinario que se vende muy bien y entonces el otro día yo escuchaba que la sociedad nacional de pesquería había un poco que valorizado estas pesquerías en el orden de los 100 millones de dólares 100 millones de dólares renovables porque si tú tienes un manejo inteligente un manejo sostenible pues puedes mantener pescando adecuadamente y apropiadamente mantener esa reserva de carácter permanente justo esa respuesta y esa explicación responde a una de las preguntas que ha llegado del twitter diciendo que valor tiene el triángulo este para las pesquerías para la industria pesquera peruana me imagino que es evidente que tienen un valor alto a mi me gustaría irnos ahora al triángulo externo mucha gente tampoco entiende claramente por qué el triángulo externo y es interesante reconocer o tener conciencia que Tacna Moquegua y Arica no tienen desde sus costas 200 millas según como tenemos ahora o estoy equivocado como tenemos ahora desde el litoral de Tacna Moquegua y Arica no llegamos a tener 200 millas porque nos chocamos con el paralelo bueno Arica si lo tiene justamente Arica claro porque el paralelo está al norte porque dijiste Tacna Moquegua y Arica no Tacna Moquegua y Arequipa no lo tiene entonces si no lo tenemos vamos a decir que la corte en este fallo que dé no quiera tocar en un caso hipotético los derechos que reclama Chile y nos quiera dar el triángulo externo ¿podría la corte delimitar una frontera dándonos ese triángulo externo? ¿qué valor tiene ese triángulo? y también tiene relación me imagino con el hecho de que no tenemos 200 millas en esta extensión enorme del litoral peruano lo que pasa es que los países no van necesariamente con la geografía lo inteligente en muchos casos es que para delimitar las fronteras se toman elementos de la geografía para que no haya esos cambios bruscos en la naturaleza la cordillera del Cóndor por ejemplo fue un elemento importante que divide al Ecuador y el Perú particularmente pero la proyección de la costa de Arica porque justamente en el hito Concordia o en el punto Concordia hay el quiebre este que habíamos mencionado al principio la proyección de Arica hacia el mar de manera natural y perpendicular es siguiendo la dirección de los paralelos geográficos pero ya para el litoral peruano que tiene esa inclinación ¿no es cierto? su proyección es perpendicular como lo hace todo el mundo y como lo reglamenta la Convención sobre el Derecho del Mar y además viene como te digo estas normas compilando y recogiendo la costumbre internacional y entonces en esa zona hay una superposición de intereses de espacios que se sobreponen lo que el Perú le está pidiendo a la corte es que la corte actúe como lo ha hecho creando jurisprudencia como lo define el Derecho Internacional siguiendo una línea media para el mar territorial y equidistante para la zona económica exclusiva y plataforma continental y entonces en esa proyección de la costa de Peruana Peruana va más allá de las 200 millas chilenas frente a Arica por el quiebre y entonces Chile no puede reclamar más allá de sus 200 millas para ellos es Santamar pero para nosotros no lo es está dentro de nuestras 200 millas y así lo hemos registrado en un decreto supremo después de la definición que de acuerdo a la constitución política establecimos las líneas de base y entonces gracias a toda esa figura que está perfectamente instrumentada en el derecho internacional nosotros no le pedimos a la corte que delimite le pedimos justamente por esa arrogancia chilena de querernos negar una vez más lo nuestro que reconozca la existencia de esas aguas que son peruanas y aquí hay algo más curioso Chile se está irrogando la representación del mundo porque el altamar de todos los países y ningún país en el mundo ha hecho un reclamo ni una protesta desde que el Perú proyectó sus 200 millas y ejerce soberanía y jurisdicción sobre el particular interesante muy interesante esto porque porque en verdad pareciera que lo lógico es que cualquiera que sea el fallo incluya definitivamente este reconocimiento ha llegado otra pregunta del twitter a ver si si el Perú obtiene dice lo dice Tony Valdés si el Perú obtiene el triángulo exterior los barcos rumbo a Chile tendrán que pedirle permiso bueno esto está dentro de la zona que se llama zona económica exclusiva donde el derecho del mar reconoce la libertad de navegación y comunicaciones o sea que tranquilamente se puede transitar se usa no pedir permiso sino comunicar pero esto bajo reglas de protección para poder dar auxilio entonces los países que tienen áreas de responsabilidad respecto a búsqueda y rescate y respecto avisos a los navegantes sobre peligros sobre problemas de meteorológicos u otros ¿no es cierto? tienen digamos el requisito de exigir que el tránsito por más que sea libre sea un tránsito que se le haga un seguimiento para poder dar el auxilio requerido a tiempo entonces pero en ese caso Chile no necesitaría ninguna salvo que sea un submarino que tiene la obligación de navegar en superficie pero eso es para el caso del mar territorial en el paso inocente Jorge muchos peruanos ahora se estarán preguntando por qué no somos parte de la convención del mar no creo que recuerden los debates y las discusiones jurídico técnico jurídicas que se han dado pero lo que si está claro es que la constitución vigente en Perú ¿no? del año 93 permite al hablar de dominio marítimo perfectamente que Perú suscriba y ratifique y sea parte activa no activa de la convención del mar yo creo que hacia eso vamos pareciera que la experiencia que estamos teniendo como país de reclamar ante la corte internacional de justicia una serie de derechos usando además como instrumento importante y central la misma convención del mar nos debe llevar a ese destino no creo que haya dudas sobre eso pero lo que no ven muchos peruanos es bueno ¿quién se opone? sabemos que no es el momento ahora porque estamos en un momento distinto y concentrados todos en la corte pero me gustaría saber tu opinión si desgraciadamente este tema se ha politizado a nosotros desde niños un poco que se ha confundido el criterio y en el colegio nos han enseñado y se ha hablado siempre de mar territorial de 200 millas y entonces peruanos muy bien intencionados con un profundo nacionalismo y después de la experiencia de haber perdido territorio casi en todas nuestras fronteras se dice vamos a perder porque cuando uno lee y no entiende o no interpreta adecuadamente los espacios que fija la convención con soberanía y jurisdicción soberanía y jurisdicción sobre el agua la confunden con la soberanía y jurisdicción sobre el espacio terrestre continental donde el ser humano camina vive se desplaza cualquier actividad en el mar lo tienes que hacer en un barco y si no lo puedes hacer no lo puedes hacer nadando y la convención nos da soberanía y jurisdicción no solamente sobre lo importante y también sobre el espacio sobre el espacio aéreo donde también solamente el ser humano puede estar en un aparato o en un avión y entonces se ha creado esa corriente en los pescadores se les ha vendido la idea que la convención del mar le va a quitar sus recursos que van a venir alegremente otras flotas y van a pescar lo que quieren sin que el país pueda hacer nada lo cual no es cierto hay que leerlo lo que pasa es que es una convención con 320 artículos negociada por más de 14 años ¿no es cierto? y entonces cuando tú conversas y preguntas a esta gente que con la mejor intención trata de defender lo suyo o lo propio no tienen argumentos y los políticos que no necesariamente defienden al Perú sino defienden sus intereses su popularidad y cómo llegar al populón con mensajes que le sean favorables pues han dejado de lado y ya recordarse en la época de Toledo el famoso congresista que le decían el chauchiller que fue presidente el congresista Pacheco que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores entonces él por ejemplo después de que la cancillería hizo toda una sustentación y demostraba que comprendía dominio marítimo y que no es sinónimo de mar territorial etcétera salió él y otros como lo ha dicho también me parece que el congresista Mulder quien es un entendido porque es un especialista en derecho internacional y yo auto recorré conversado con él y le he preguntado cuáles eran sus inquietudes y él me dijo no que era un problema más de carácter político que un problema técnico pero eso va a cambiar yo creo que tiene que cambiar y entonces el problema de los peruanos es que creen que hay un mar territorial de 200 millas el Perú nunca lo ha planteado así es más ahora ante la Corte Internacional de Justicia nuestros abogados y el propio Alan Wagner ha dicho el Perú no tiene un mar territorial de 200 millas y hay múltiples manifestaciones inclusive resoluciones legislativas en las que se reconoce la Convención del Mar ¿no es cierto? y en el caso de la delimitación marítima la Convención del Mar fortalecería mucho la posición peruana porque es un poco absurdo creo yo no se necesita hacer un leguleyo pedirle a la Corte que aplique la Convención del Mar cuando nosotros no somos parte y no la reconocemos porque en la demanda específicamente le pedimos que aplique el artículo 15 el artículo 74 el artículo 83 y después hablamos del Mar Territorial zona económica plataforma continental etcétera etcétera ¿no? es verdad yo creo que es importante que todos los peruanos nos enteremos un poco más estudiemos un poco más esta Convención del Mar vamos a entender bien las definiciones de qué cosa es Mar Territorial qué cosa es zona contigua qué cosa es la zona económica exclusiva cómo tenemos como peruanos derechos soberanos y jurisdicción de acuerdo a la naturaleza del recurso y también una vez que suscribamos yo tengo mucha fe en eso que lo hagamos más o menos pronto vamos a poder incorporar una serie de componentes ambientales que es una de las preocupaciones personales y de nuestra institución porque el derecho ambiental internacional del mar ¿no? está bastante bien ¿no? planteado en su fase digamos inicial en el año 82 ahora han cambiado muchas cosas en esta Convención además la Convención regula de manera general son normas que dan pautas para que haya desarrollo posterior ¿no? yo en eso sí creo que el Perú debería adherir a la Convención lo más pronto posible como tú bien has dicho pues en esta época de la etapa oral pues quizás no era oportuno pero pasada la etapa oral y antes de que los jueces den su fallo final creo que el Perú debería dar una muestra de madurez y decir acá estamos muy bien muchas gracias Jorge Lucet quien mañana mismo va a estar lo más seguro en los canales dando su opinión te agradezco que hayas venido acá a Actualidad Ambiental y vamos a después de la pausa a tener a Juan Carlos Sueiro un experto pesquero del Centro de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia para departir con él otra vez sobre el mar peruano pero desde el punto de vista de las pesquerías muchas gracias muy bien muchas gracias igualmente y y Gracias por ver el video 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 Daniel Pauli Gracias por ver el video 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 Que en el video Y el video Gracias por ver 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 el video solamente vender productos pesqueros que vengan de pesquerías sostenibles. Y parte de los requisitos para las pesquerías sostenibles es el tema del enfoque ecosistémico y de tomar en cuenta los impactos en el ambiente que la pesquería genera. Perú se tiene que ajustar, así como en el sector forestal tienes que empezar, ya están empezando a tratar de formalizar, pero ¿será fácil? ¿será posible? Porque yo siempre pienso que la selva y todos nuestros recursos forestales son realmente muy difíciles de gobernar, la fiscalización, el control, lo mismo, y se señala un poco en el video, está pasando con las pesquerías, tenemos una informalidad tremenda y ahora tenemos una escasez de anchoveta, entiendo que en el norte bastante fuerte, ¿qué está pasando? ¿Vamos a tener la capacidad de ser eficientes en ese manejo? El reto es muy grande, ¿no? Por cierto, el reto es muy grande porque ya de por sí es complejo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que en el Perú se ha dejado pasar mucho tiempo situaciones que han ido completamente deformándose en relación a sus propósitos. El caso de la pesca de anchoveta para el consumo humano por parte de la pesca artesanal es un reflejo de esa situación, ¿no es cierto? Lo que empezó como un programa para que pescadores artesanales pudieran abastecer a las plantas que procesan anchoveta para el consumo humano ha terminado en un 80 o 90% de las capturas que no se registran por lo demás a la harina y pescado. Entonces, ese es un tema que se tiene que poner orden y es parte de este proceso en donde han habido muchísimos comunicados. Y estos nuevos decretos supremos de la gestión actual de Gladys, de la ministra Gladys Triveño, es parte de este esfuerzo, pero está desnudando un poco la situación real. Entiendo que hay un programa ahora de observadores, de Imarpe, para que estén ahí presentes, más allá de las certificaciones que se hacían a través de las empresas privadas. Sí, la idea es que lo que sucede es que el control empieza cuando ya la embarcación llega. No ahí sabe qué pasa en el mar. Y lo que ha pasado este año es que ha habido mucho descarte juveniles y es por eso que la cuota ha sido muy baja. Es decir, en un año atípico, que hemos tenido situaciones ambientales anómalas entre comillas, porque lo normal es que todo cambie y varíe, ha habido una situación en donde se han mezclado juveniles y adultos de anchoveta y han habido esfuerzos de pesca muy intensos en donde han encontrado una gran proporción de juveniles y lo han regresado al mar. Pero ya no regresa vivo, eso ya regresa muerto. Y eso ha tenido, según el Imarpe, una incidencia muy fuerte en el nivel de la biomasa, de la anchoveta, cuando han hecho el crucero de evaluación de los recursos en octubre y es el resultado de tener una cuota de 810 mil toneladas cuando se debió dar más o menos 2 millones, si hubiera sido todo normal. Entonces, ahí hay un serio problema en relación a este tema de que nadie sabe qué pasa en el mar. ¿No es cierto? O sea, nadie sabe qué pasa en el mar. Es un poco... Así es. Yo sé por el CISESAT... La ley de la selva, la ley del mar. Yo sé por el CISESAT si estás dentro o no de las 5 millas, pero ¿cómo estás pescando? Si descartaste la pesca, si encontraste juveniles y luego volviste al mar, eso nadie se entera. Entonces, un poco con eso es la idea de volver, porque ya ha habido antes, inspectores en las embarcaciones. Ahora, yo creo que tiene que ser un proceso gradual. Empecemos por las más grandes, que son las más importantes, las que más capturan y las que más impacto pudieran tener, ¿no es cierto?, en el stock y luego ir avanzando en un proceso ordenado de control. Lo segundo que es importante tomar en cuenta allí es la necesidad de poder encarar aspectos completamente grises en el tema de la pesquería. Por ejemplo, hay plantas ilegales de procesamiento de harina y pescado que están normalmente cerca de los centros poblados de Chimbote, Coisco, San Andrés, Paita, en fin, varias de ellas simplemente sin licencia, ¿no es cierto?, y que procesan de manera ilegal anchoveta para la harina y pescado. Justo ayer había un programa en Panorama, ¿no?, que denunciaba este hecho aquí mismo, de manera cruda, o sea... Crudamente, así funciona en todos lados. Es decir, además, bueno, obviamente va para la harina, ¿no? Sí, no hay hielo de por medio, ¿no? Porque la política actual de las 5, las 10 millas y después en adelante busca precisamente fomentar la pesca para consumo humano. Eso no está funcionando todavía. Todavía no está funcionando, pero además... ¿Cómo ves? ¿Tú tienes optimismo con esto? Yo creo que es muy complejo. Y además, como te decía, siendo un tema que tiene bastante tiempo, no basta un decreto supremo. Hay varias cosas que hay que ver. Por ejemplo, esa pesquería de la flota artesanal tiene que incluirse en la cota, porque hasta ahora no se contabiliza. Ah, no está en la cota. No se contabiliza. Entonces, ya tiene que empezar a contabilizarse. O sea, que ahí ya hay una sobrepesca teórica. Exacto. De casi medio millón de toneladas. No es poca cosa. No es poca cosa. Y allí eso va a implicar que la flota, la cuota por embarcaciones se reduzca, porque no vamos a ampliar la cuota, no se puede dar más cuota. La cuota es la que hay. O sea, que va a tener un costo social enorme. Exacto. Y vamos a ver, es como en el transporte. Cuando te metes a ordenar, tienes todo un problema de reacción fuerte, ¿no? Exacto. Y los pescadores son bravos. Sí. Y como te digo, hay que incluir en la cuota, hay que ponerles GPS a las embarcaciones que van a ser de menor escala, porque yo no puedo decir, tú vas a pescar fuera de una determinada zona, si no hay ningún elemento electrónico con el que yo te siga, porque si no, no hay forma. Yo te puedo decir, no puedes... ¿Pero un pescador artesanal va a llevar GPS? No, los de menor escala. ¿Los de menor escala? O sea, los que sí. De 10 a 32. De 10 a 32 toneladas. Así es. Que son embarcaciones que eran artesanales, pero de las artesanales son las más grandes y una embarcación de esa naturaleza puede costar 150 mil o 200 mil dólares. No es un bote. O sea, que el GPS y todos los controles, perfectamente, puede ser parte de sus equipos. Exactamente. Y, por otro lado, y eso es parte también del paquete a arreglar, es necesario también hacer un balance de la aplicación del decreto legislativo 1084. Me explico. O sea, cuando se dio la norma de dar cuotas por embarcaciones, en la idea de ordenar la pesquería y sobre todo reducir esta gran carrera que en 50 días pescábamos todo, y era un desorden tremendo, con un gran impacto ambiental. Eso quiere decir que las cuotas sí tienen un sentido de ordenamiento y es positivo. Sin duda, pero tampoco funcionan en automático. Y entonces ahí yo creo que es necesario poder determinar a la luz de lo que ha pasado cuáles son los elementos claves que hay que ajustar en relación a que el sistema sea más eficiente. Por ejemplo, se determinaba un número finito de veces que la embarcación podía ser parqueada y luego tenía que ser retirada definitivamente de la flota. Hasta ahora eso no sucede. O el hecho de que pudiéramos mejorar sustancialmente la inversión en control, porque es más complejo. Antes salías a pescar una cuota global. Ahora tienes que tener el control de cada embarcación, las cantidades que captura, tomarlas en cuenta de cuánto lo hace asociado a otras empresas, etc. Entonces eso significa mayores recursos para el control. Y eso no ha sucedido. Entonces ahí hay elementos que tenemos que más bien evaluar para mejorar el proceso. De ninguna manera es para dar marcha atrás. Y para que las empresas, probablemente, porque veo que se va a revisar incluso el derecho de aprovechamiento de recursos. ¿El derecho de pesca? El derecho de pesca, que es lo que paga uno por el aprovechamiento, por la extensión. Sí, ahí hay un problema. Por ejemplo, el 1084 tiene un artículo puesto de la nada que congela 10 años el derecho de pesca. Ah, no puedo creerlo. O sea, se congela 10 años el derecho de aprovechamiento de la ley de aprovechamiento de los recursos naturales. Sí, sí, sí. Eso es increíble. Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Queremos mostrarles la agenda ambiental de la semana para... ¡Felizante! ¡Felizante! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es bien complejo manejar todo el sector pesquero. Y lo estoy viendo ahora que me he metido un poco más para poder conversar contigo, con Jorge Brusset, porque hay una serie de variables y hay muchos actores. El número de pescadores artesanales son miles de miles. Se ha hecho un censo, primera vez que se hizo un censo y eso fue muy bueno para organizarse un poco y saber en qué estamos. Y esto me lleva a preguntarte cómo ves, que hagas un pequeño balance, no solamente de la ministra y del gobierno, sino de los actores tradicionales, la sociedad nacional de pesquería, las empresas grandes que han entrado, antes el grupo Brescia no estaba, ahora está, están, me imagino, trayendo una serie de criterios nuevos para el aprovechamiento sostenible del recurso, porque finalmente todos dependen de que sigan reproduciéndose las especies. Sí, no hay duda. Yo creo que las empresas grandes en los últimos años han tenido grandes ganancias, ¿no es cierto? La harina y el aceite se han disparado en los precios de una manera muy importante y ha habido ratios de ganancias realmente altos en la pesquería. Por eso el interés de todos es entrar en la harina y pescado. Pero yo creo que por otro lado también el Perú está asistiendo a definir cuál va a ser el mejor uso de la anchoveta, que no va a ser por decreto, ¿no es cierto?, pero que tiene que haber los incentivos apropiados para que la anchoveta entre más a la dieta de los peruanos y del mundo, en realidad. Y allí la propia industria pesquera también está explorando cosas relacionadas con el aceite o con el consumo humano, que creo que son elementos importantes. Y en esa perspectiva el gobierno tiene mucho que hacer. En realidad, como te decía, hay una cosa como acumulada, ¿no es cierto?, de distorsión de los procesos, de las cosas. De tal forma que hoy más que nunca el Estado tiene una responsabilidad del balance, del equilibrio, de la sostenibilidad. En la pesquería no es el propósito del Estado satisfacerte porque mañana es Navidad o porque el próximo año ya empieza el año escolar, sino que yo tengo que asegurar la sostenibilidad de los recursos para que tengas varias Navidades y varios años escolares, y no uno el que se viene. Entonces, ese es un elemento importante porque, de alguna manera, hay mucho más esfuerzo de pesca que disponibilidad de recursos en varias de las pesquerías, ¿no? Y eso es absolutamente crucial encararlo. ¿Y cómo ves a la ministra? ¿Empoderada? ¿Tiene apoyo de llanta, te parece? Yo creo que han habido dos elementos ahí importantes, ¿no? Hubo una conferencia con varios ministros en Palacio de Gobierno cuando hubieron los más frecuentes comunicados en los periodos. Y que, además, yo creo que el gobierno, esperemos de una manera consistente, ha entendido que hay que poner cierto orden y que eso va a implicar tormentas fuertes, pero que son necesarias, porque si no, las consecuencias después pueden ser mayores. Claro. Que cierres una pesquería por mucho más tiempo del que es lo normal o que colapse un recurso, va a generar mayor pobreza, menores de empleo, en fin, ¿no? Todas las consecuencias adversas que, en realidad, queremos evitar. Muchas gracias. Es verdad, el Perú no se puede dar el lujo de perder este patrimonio natural que tenemos expresado en todos los ecosistemas. Es increíble este activo que tenemos los peruanos y lo mal que lo manejamos. Por suerte, hay nuevas corrientes, nuevos pensamientos, nuevas autoridades y nuevas instituciones que empiezan a descubrir que vivir del corto plazo es como vivir en el extremo, en permanente riesgo. Ya hemos perdido recursos importantes como el guano, que es clásico en la historia de nuestro manejo de recursos. Y no podemos darnos el lujo de perder, por ejemplo, la anchoveta, ¿no? Que es, como se ha dicho esta noche, la piedra angular de toda la pesquería peruana y de la vida, ¿no?, de las especies biológicas, ¿no? Y en esa línea, permíteme decirte una cosa que me parece bastante ilustrativa. En el boom gastronómico del Perú, uno de los elementos participantes de ese boom han sido las cevicherías en los restaurantes marinos. Hay, según Apoyo y Arellano, aproximadamente entre 15.000 y 16.000 cevicherías. Contabilizando ese número y cuánta gente más o menos trabaja en cocina, en mozos, en caja, estamos hablando prácticamente de 50.000 personas involucradas en la gastronomía solamente pesquera, que es prácticamente el número de pescadores artesanales que hay en el país, ¿no es cierto? Que nos da una idea de los elaboramientos que puede generar esta actividad. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, aquí nos despedimos probablemente hasta el próximo año porque la mula entra en vacaciones pronto y entonces vendremos con mucho más fuerza, con mucho más ganas y con novedades, ideas y planteamientos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.